Esto mismo es lo que queremos hacer con los créditos de vivienda, que en vez de que se le entregue a una inmobiliaria, a una empresa constructora el dinero para hacer una unidad habitacional, podamos entregar lo más que se pueda a los trabajadores, a los beneficiarios de manera directa para que ellos manejen su dinero, que ellos contraten al ingeniero, al arquitecto, al maestro albañil, al trabajador, para que les rinda y hagan casas buenas, no los huevitos que se hicieron durante mucho tiempo en barrancas, en lugares inhóspitos. Gracias. 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 Gracias.